hola buenas y bienvenidos otra vez a un vídeo más en el canal airbus 320 boing 737 pilot como veis estamos otra vez con el airbus 320 neo y en esta ocasión estamos en el aeropuerto de madrid barajas en el punto de espera de la pista 36 izquierda en el vídeo de hoy os quería hablar de un sistema que airbus le da un enfoque completamente diferente a la inmensa mayoría de fabricantes de aviones el sistema de empuje automático del avión la gran mayoría de aviones tienen un sistema que denominan autothrottle mientras que airbus el suyo lo denomina autothrust pues bien vamos a ver cuáles son las diferencias y cómo se usa en el en el airbus a 320 la gran diferencia que hay entre el sistema de empuje automático de airbus y el de diría que el resto de fabricantes es que las palancas de airbus en vuelo están fijas en una posición y no se mueven nada más que en dos en dos ocasiones la primera es en el despegue y la siguiente es para ponerlas en aire en el aterrizaje airbus ha diseñado el sistema de empuje automático de manera que las palancas para despegarlas las avanzamos hasta la posición de flex en la inmensa mayoría de despegues ya que es la posición donde es más óptima para el despegue ahorramos combustible y salvamos vida del motor por eso casi siempre en la inmensa mayoría de despegue se despega en flex y avanzamos las palancas hasta la posición de flex y ahí despegamos cuando llegamos a la altitud de reducción retrasamos las palancas de la posición de flex a la posición de klein y en la posición de klein van a estar todo el vuelo hasta que en el aterrizaje el avión nos cante ruitar y va a ser el momento de retrasar la palanca de gases de klein a hay del para aterrizar aparte de flex klein y hay del tenemos otros detente cada flecha que tenemos aquí marcada en el pedestal es un detente y en operación normal vamos a operar entre flex y klein pero como veis en el item de flex también está el item de en city o maximum continuous trust y el último detente es el detente de toga que es el de despegue o go around se usa para los dos si vamos a hacer un despegue y aquí en la página de performance hemos puesto una temperatura de flex avanzaremos las palancas en el despegue hasta el item de flex y cuando lleguemos a la altitud de tracks redaction que es la primera de estas dos que tenemos aquí retrasaremos la palanca de flex a klein para continuar el ascenso con las palancas de klein y el avión va a mantener la potencia de klein durante todo el ascenso y cuando lleguemos a nivel de crucero él solo va a ajustar la potencia para mantener la que necesite para mantener la velocidad que le hayamos ajustado o bien aquí o bien en manage y se lo hayamos ajustado a través de la mcd u si por performance ya que estamos operando en una pista corta o estamos operando con un peso muy elevado al despegue y necesitamos la máxima potencia para el despegue en ese caso vamos a despegar con toga y para despegar con toga tenemos que dejar esta casilla vacía si no ponemos aquí ninguna temperatura el avión asume que vamos a despegar en toga y en lugar de avanzar la palanca de gases en despegue al detente flex lo de lo avanzaremos al nivel al detente de toga y los las otras posiciones que podemos seleccionar en el en la palanca de gases son la es la zona de reversas y en la zona de reversas tenemos dos detentes el primer detente va a ser desplegar las reversas en idle y luego si lo retrasamos hasta el final al detente de full full reverse y no hay ningún otro detente es decir el airbus ha diseñado de una manera tal que las palancas se mueven en el despegue al detente que necesitemos viene al detente o bien al de flex y una vez que alcancemos la altitud de reducción se mueven al decline y ahí permanecen el resto del vuelo hasta el aterrizaje en el aterrizaje lo que vamos a hacer es retrasarlas a idle y en el momento en el que el tren principal esté en el suelo bien dependiendo de si queremos usar todas las reversas o solo hay del reverse vamos a levantar estas dos pestañas de aquí que lo que nos van a permitir es retrasar las palancas más allá de la posición cero y nos van a permitir llevarlas hacia atrás para usar el sistema de reversa del avión en el momento en el que yo levanto estas dos palancas ya puedo retrasar las dos palancas de gases hacia la parte de la reversa en el momento en el que llego aquí al primer detente tengo las reversas pero solo en aidel no estoy aplicando la potencia a los motores es decir que he invertido el flujo de aire del motor pero no le ha aplicado potencia al motor como veis aquí se abre las compuertas de las reversas pero no le ha aplicado ninguna potencia y si sigo retrasando las palancas de gases hasta la posición de full lo que voy a hacer es aplicar la máxima reversa voy a acelerar los motores y el fadec va a controlar qué potencia es la máxima y aquí tenemos la potencia máxima de reversa aplicada y esta es la manera de operar las palancas de gases en un airbus todos los airbus operan de la misma manera y esta es la filosofía de airbus a la hora de manejar los gases la potencia de los motores la vamos a ver aquí estas dos círculos que tenemos en cada motor nos van a indicar dónde están los tl as es el tras libre angle que nos va a decir dónde están las palancas de gases con respecto al al arco de potencia disponible y yo tengo las palancas de gases en aire las dos tl as están en la posición de idle mientras que si yo avanzo las palancas de gases aproximadamente al 50 por ciento que es aquí entre la tela h veis que las tl as se mueven me dicen dónde está la posición de las palancas pero las potencias todavía no han llegado ahí vamos a hacerlo mirando aquí veis que van por separado y es que el círculo azul nos indica dónde está la posición de la palanca mientras que la raya verde nos indica la potencia que nos está dando el motor si yo pongo el 50% aquí están las palancas de gases al 50% pero el motor todavía no está al 50% esta sería la posición de las palancas de gases que le ponemos para iniciar el despegue 50% y una vez que hayamos estabilizado los dos motores con la misma potencia seleccionamos el ditem de flex voy a despegar con esta vista para ver si podemos ver las palancas de gases la potencia y el fma en el despegue lo que hacemos al principio es llevar el las los tl as los círculos al 5 al 50% que básicamente lo que en la vida real lo que supone es ponerlo las las palancas de gases verticales aproximadamente en esta posición y una vez que esté estabilizado estabilizado quiere decir que los dos motores tengan la misma potencia del simulador aquí aceleran exactamente a la vez pero la vida real no es así cada motor lleva su ritmo y hay unos que aceleran antes que otros por eso ponemos primero 50% esperamos a tener la misma potencia ya de 50 a la potencia despegue van a avanzar bastante simétricos por eso se hace siempre en dos pasos los reactores despegan siempre así ponemos primero un 50% de potencia y luego el la potencia despegue y que vamos a avanzar las palancas de gases al 50% esperamos a que los dos estén el 50% y ya avanzamos las palancas de gases hasta la posición del flex ahí en flex tenemos manual flex srs y autothrash blue que significa que el autothrash ya está armado y en cuanto se ponga en white quiere decir que está funcionando ahora mismo en los motores nos están dando la potencia de despegue v1 rotación positive rate gear up y ya enganchamos el piloto automático y cuando lleguemos a 3500 que es la altura que tenemos aquí el avión nos dará aquí lever klein y será el momento de retrasar las palancas del ditende flex al ditend de klein veis lever klein el avión pasa al modo de klein y en ese momento es tras klein klein autothrash en white en este momento se ha conectado el sistema de en este momento se ha conectado el autothrash hasta hasta este momento simplemente estaba armado mientras esto está en azul de estar armado cuando se pone en un blanco es que está operando y ya continuamos con el despegue normal pasando ese speed subimos los flaps y ya aquí en el fna pues tendremos los modos que tengamos seleccionados ahora mismo open klein y heading aquí siempre vamos a ver el modo en el que está operando el autothrash está en klein y el límite de potencia que vais aplicando 86.1 y siempre que esté en klein las palancas van a ir al máximo a 86.1 en el momento en el que alcanza la altitud o ya no necesite ya no estamos subiendo y empieza a nivelar ya no necesita tanta potencia y él sólo reduce a la potencia que necesita pero si veis las los tl as se han quedado en la posición de klein porque los tl as nos dicen dónde están las palancas no qué potencia estamos aplicando la potencia siempre nos la van a dar las agujas verdes de los indicadores del n1 del de los motores ahora está manteniendo 250 nudos y 7000 pies y sólo necesita un 53% de potencia y es lo que está manteniendo a pesar de que las palancas siguen en la posición de klein lo que va a hacer el autothrash hasta ahora es usar todo el rango de potencia entre 0 y la palanca del límite que es donde está la palanca de gases que es klein si nosotros queremos ahora usar las palancas de gases de forma manual la manera correcta de desconectar el autothrash es retrasar los tl as hasta donde está la potencia hasta la potencia que está manteniendo y en ese momento desconectar el autothrash porque si no si desconectamos ahora mismo el autothrash directamente en la potencia que le estamos indicando al avión que queremos mantener es donde están las palancas de gases ahora mismo que están en klein con lo cual si yo desconecto el autothrash sin retrasar las palancas a la potencia que están dando los motores los motores van a acelerar y si queremos mantener 250 nudos pues ya no lo vamos no lo vamos a poder hacer con lo cual la manera correcta de desconectar el autothrash en el en airbus es primero retrasó las palancas hasta donde están la potencia de los motores es decir igual o los tl as con las agujas de potencia de los motores aquí ya igualado los tl as y las y las potencias y ahora podría desconectar ya el autothrash veis que ahora mismo no ha pasado nada el avión sigue manteniendo exactamente la misma configuración la única diferencia es que me está avisando de lever klein porque el autothrash para usar todo el rango de potencia necesita que las palancas estén en klein si ahora nosotros quisiéramos acelerar no sé si el simulador los lo representará fidedignamente pero si nosotros quisiéramos acelerar más allá de la velocidad que estamos teniendo es decir le pedimos más potencia al avión no puede porque las palancas de potencial están limitando por eso nos avisa por eso nos avisa del lever klein porque ahora mismo le hemos limitado a la mitad el rango de potencia disponible al motor vamos a poner esto en 250 nudos y la manera correcta de desconectar el autothrash es con este botón de aquí lo presionamos una vez y hemos desconectado el autothrash vemos que ya no está el autothrash en white ni tenemos ningún modo de potencia seleccionado en el fmea y ahora estamos nosotros manejando las palancas de potencia de forma manual para conectar el autothrash simplemente le damos al autothrash nos va a decir speed y autothrash está en modo velocidad y el autothrash está operativo está en blanco y nos dice que pongamos las palancas en lever klein simplemente avanzamos las palancas de potencia a la posición de klein y ahora mismo no tendríamos ningún aviso porque esta es la configuración normal de operación del autothrash en el airbus es muy importante ajustar los teleas con las agujas de potencia de n1 antes de desconectar el autothrash porque si lo desconectamos con las palancas en klein veis que los motores directamente aceleran a la posición donde están las palancas que están en klein así que la manera correcta de desconectar y veis que ya no mantenemos la velocidad porque ahora tenemos gases manuales la manera correcta de desconectar el autothrash es mover las palancas de gases retrasarlas hasta que las teleas están alineadas con las indican las agujas de potencia y entonces podemos desconectar el autothrash y veis que ahora ya tenemos el autothrash en off no tenemos ningún modo de velocidad porque tenemos los gases en modo manual pero estamos manteniendo la potencia que necesita el avión para mantener velocidad y no estamos produciendo ninguna aceleración ninguna aceleración no deseada conectamos el autothrash deberíamos de volver a poner las palancas en la posición de klein ahí para que el el autothrash tenga todo el rango de potencia disponible para para usar y los otros de items el de mct como veis aquí el de maximum continuous thrust se usaría en caso fallo de motor es decir uno de los pasos que tenemos que hacer cuando tenemos un fave motor es poner el motor operativo en máximo continuo esta sería el detent y el otro detent sería el de toga como veis aquí tenemos manual toga y aquí siempre nos dice la potencia que van estar suministrando los motores tanto en el de máximo continuo como en el de toga el autothrash no está operativo veis que está en blue lo que quiere decir que está armado los motores siempre nos van a dar la potencia seleccionada toga o mct voy a cortarle no vamos a entrar en sobre velocidad vamos a ver en aproximación que el autothrash se va a encargar absolutamente de todo y va a estar conectado hasta que nosotros retrasemos las palancas a la posición de idle en ese momento es cuando el autothrash se desconecta vais a ver que 98% del tiempo las palancas están en la posición de klein y en un vuelo normal sólo usamos estas tres posiciones para despegue flex o toga dependiendo de las necesidades de potencia para ese despegue una vez que llegamos a la altitud de reducción la palanca viene a climb y en aterrizaje cuando el avión nos canta retard en idle y a partir de ahí siempre vamos a montar las reversas aunque sean idle porque es un dispositivo de aceleración del avión y siempre vamos a usar mínimo en idle si es una pista muy grande y si es una pista corta pues vamos a usar las reversas al máximo en aproximación el avión va a mantener 250 nudos hasta que le activemos la fase de aproximación una vez que le activamos la fase de aproximación el avión ya no va a mantener 250 nudos activando la fase aproximación le decimos que queremos reducir a la velocidad de green dot a la próxima a la velocidad de configuración mínima limpia y a partir de aquí el autothrash va a mantener siempre las velocidades apropiadas para la configuración que tengamos en este caso con flaps en cero el avión va a mantener green dot que es esta velocidad de aquí la velocidad varía en función del peso del avión es decir nunca va a ser la misma dependiendo de del peso del avión vamos a tener una velocidad u otra esto lo hace el avión automáticamente por nosotros nosotros no tenemos que calcular nada veis que aquí está nivelando a 4000 pies está llegando a su velocidad objetivo y ahora el autothrust empezará a meter potencia para mantener 205 nudos a manteniendo la potencia necesaria para mantener green dot y si ahora sacamos el flap 1 el avión lo que va a hacer es decelerar a ese speed que el avión corta los gases decelera a ese speed lo que estar y ahora el avión la velocidad que va a mantener es ese speed con flap 1 mientras tengamos flap 1 el avión va a mantener esta velocidad ese speed el siguiente paso en la aproximación es sacar flap 2 y en configuración de flap 2 y flap 3 el avión lo que va a hacer es mantener ese speed que nos lo va a pintar aquí en el momento en el que saquemos el siguiente punto de flap sacamos lap 2 aquí ya tenemos ese speed y esta es la velocidad objetivo del autothrust ahora mismo ya tenemos la de slope y lo que vamos a poner aquí 5000 esta es la velocidad objetivo ahora del autothrust el avión va a decelerar hasta ese speed y va a mantener ese speed hasta que le saquemos flaps full que es la configuración que tenemos seleccionada para el aterrizaje aquí lo podéis ver y va a mantener ese speed hasta que saquemos flash full y entonces ya va a mantener la velocidad aproximación veis que el avión está metiendo potencia para mantener ese speed y ya tenemos aquí el triángulo magenta y nos indica la velocidad aproximación y se va que se quedaría en f-speed hasta que le saquemos flaps full si le sacamos ya flaps full la efe desaparece y el avión ya de acelerar la velocidad aproximación bueno estamos ya en mínimos vamos a aterrizar el avión nos conectamos al automático y fijaros en el autothrust va a estar conectado hasta que yo retrasa las palancas a idle en idle y veis que ya el autothrust ha pasado de blanco a azul en realidad habría desaparecido completamente spoilers deploy montamos las reversas y estamos acelerando realmente al ponerlo en idle aquí ya no tendríamos indicación de autothrust estaría en off esto es un una función que todavía no está implementada en el simulador pero realmente lo tendríamos así es decir nosotros no tendríamos que desconectarlo manualmente al ponerlo en idle el autothrust se desconecta es una de las condiciones para desconectar autothrust al poner nosotros los gases en idle el autothrust se desconecta automáticamente es una manera una de las maneras de desconectar autothrust poner las palancas en idle presionar este botón o pulsar el botón de autothrust vamos siempre que vamos a desconectar autothrust lo vamos a hacer nosotros presionando el botón rojo que está en este lado de la palanca y en el otro lado de la palanca en los dos lados hay botón de desconexión de autothrust y así es como funciona el autothrust en el a320 así es como operamos las palancas de gases en operación normal en el avión espero que os haya gustado el vídeo lo hayáis encontrado interesante si es así por favor siempre os lo digo en los vídeos pero es muy importante suscribiros al canal por favor y darle like al vídeo dejad vuestros comentarios en la parte de abajo en la sección de comentarios estoy encantado de leerlos y me ayuda a crear nuevo contenido sobre todo de utilidad para vosotros muchas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima